Muy bien Rupert, el dispositivo de fertilización está listo Esto me impregnará con el hijo que nos volverá a reunir a Brian y a mí Primero le pongo pelo y saliva de Brian y una inscripción al preescolar porque ya se nos hizo tarde Listo Ahora tengo que entrar a la máquina y la máquina hará lo que sea que hace para que se impregne con éxito No juzgamos a la máquina, no juzgamos a Stewie Adiós, cuerpo Me verás mientras me embarazo, quiero verte mientras sucede Y obsérvame, perra Buenos días, Brian ¿Qué es eso? Huele a orina Sí, así es, Brian Oh por Dios, esa cosa salió positiva, ¿Lois está embarazada? No ¿Meg está embarazada? Te vas acercando ¿Qué? ¿Qué es lo que has hecho? Quieres decir que hemos hecho ¿Qué? Brian, tendremos un bebé ¡Oh por Dios! Y en 18 años se va a mudar ¿Vas a tener un hijo nuestro? ¿Cómo puede ser posible? Es simple, tomé tu ADN y lo puse en mi útero temporal con un dispositivo de fertilización Oh por Dios, hablas en serio La gente pensará que tuve sexo con un niño bebé y lo embaracé Gracias por encontrar una manera de que suene horrible No podemos tener un bebé, Stewie Esto es por el dinero, porque yo tengo algo ahorrado y podríamos usar mi vieja cuna Pero tú sigues usando tu cuna Ah, claro Stewie, te tienes que deshacer de eso ¿Deshacer? Mejor solo dilo, di la palabra, Brian Quiero oír que la digas ¡Aborto, aborto! Necesitas hacerte un gran y horrible aborto en este segundo Ni siquiera puedes decirla Creo que voy a vomitar Ah, guárdate tu drama barato Esta no es una de tus pésimas historias Esta es la vida real, señor, así que crece Te vas a hacer un aborto, Stewie No lo haré, nuestro hijo está creciendo dentro de mí Deja de hablar así, ¿y cómo sabes que es mío? ¿Cómo te atreves? ¿Dices que soy una zorra? Pues esta zorra tendrá a tu bebé ¿Por qué harías algo así? Pensé que te alegrarías Es decir, tienes muchas cualidades buenas y yo soy atractivo Bueno, no soy modelo, pero... Bueno, al menos no un modelo de pasarela Sería más de catálogo, probablemente ¿Sabes una cosa? ¿Por qué no ser modelo de pasarela? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre me disculpo por ser tan atractivo? ¡Estoy harto! ¡Seré modelo en París! Podríamos llevarnos al bebé Podríamos ser ese tipo de familia, ¿no? ¿Está muerto? ¡Me golpeaste! ¡Qué clase de monstruo golpea a un bebé embarazado! Si me vuelves a poner un dedo encima, te incendiaré mientras duermes ¿Podrías hacerlo ahora, por favor? Oye, necesito que me lleves al doctor por mis vitaminas prenatales No te llevaré a ningún lado Dios, ¿cuántos meses llevas? No estoy seguro Dos días, seis meses Tengo que especular mucho pensando en esto Ah, y mientras estoy embarazado Necesito que le cambies la arena al gato No tenemos gato Ay, por favor No discutas conmigo ahora Ay, mi espalda me está matando Y también he estado sintiendo un poco de... ¡Vareo matutino! Es por el bebé Es por el bebé Hospital ¿Te ves ridículo con eso? No tan ridículo como para que me pusieras un bebé adentro Bien, Raelín, soy el doctor Hartman Antes de comenzar, quiero que sepan que romperé un récord esta noche Bueno, se requieren dos para romper un récord Te ves un poco joven ¿Qué edad tienes? Eh, trece... ¿Catorce? ¿Quince? Pero él no me obligó a hacerlo Yo también quería Bueno, eso es importante Es muy raro Tu vagina parece tener un pene y dos testículos Ah, cierto Ah, bueno Yo estornudé muy fuerte y todo eso salió Ah, eso lo explica ¿Podría ser eso de tomar un poco de fluido y decirme si va a ser un imbécil o un cretino? Oh, no te preocupes Hay lugares donde pueden almacenar gente Pero solo de mirarlo puedo decir que todo está bien ¡Oh, eso es genial! Bien, Brian ¿Tenías alguna pregunta para el doctor? Sí, este edificio tiene muchas escaleras Cielos, necesitamos tantas cosas Mira esta pequeña ropa Es adorable ¡Ay, me encanta! ¿Qué clase de pies caben en este zapato? ¡Tus pies! Se está volviendo tedioso Más vale que te acostumbres ¡Ay, cuánto tiempo tienes! Ocho meses Te ves increíble Déjame preguntarte ¿Estás goteando? Porque yo goteo ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuántos tienes tú? Te ves como de 40 Lo que quiere decir que lo que tengas ahí será un completo retrasado Muy bien Que tenga un buen día ¡Odié a esa mujer! Estudio fotográfico Me gusta la pose Mira esta Con mucha clase Esto se siente extremadamente mal Vamos a querer estos, Brian Créeme No puedes ver mis pezones, ¿cierto? Se están poniendo muy largos Y no estoy seguro Si los estoy cubriendo ¿Sabes qué? Seguiremos así Tomemos unas tiernas ¿Papá? ¿Puedo sacar una con su cabeza en la panza? ¡Papá! Estoy muy emocional Próximamente Mira, 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 mira